Buenos días a todos y bienvenidos en Events en Finance en Bolsamanía. Hoy tengo el enorme placer y honor de tener aquí conmigo a José Piqué, una persona hiper conocida obviamente en España. Es un político, ex-político, académico, intelectual, economista, ha sido ministro. Es una persona que tiene una experiencia enorme y sobre todo en temas de macroeconomía y de geopolítica, que son los temas que trataremos constancialmente hoy, con un enfoque en particular sobre los temas de geopolítica. Buenos días, José. Qué placer estar aquí. Buenos días. Para mí también es un placer compartir ese rato contigo. Fantástico. Entonces, José, tenemos una situación mundial bastante complicada porque sabemos perfectamente que en momentos de crisis económicas también se crean tensiones sociales. Hemos visto que esto ha dado un pie a muchos movimientos populistas en los últimos tiempos y la pandemia claramente no ha ayudado absolutamente para nada porque ha vuelto a en cualquier manera empeorar la situación económica a nivel mundial de todos los países y por lo tanto quizás las tensiones sociales que por el momento son importantes, no sabemos si van más allá o van a mejorar. Entonces, yo empezaría con un análisis de cuál es la relación entre pandemia y crisis económica que se deriva de esta, endeudamiento y también inversión para recuperar lo que es lo que es el populismo globalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que las consecuencias económicas de la pandemia han sido más profundas que lo que esperábamos. Al principio, pues una parte muy sustancial de los economistas, de los analistas, de los que emiten opinión es que iba a ser una crisis de duración relativamente corta, de un trimestre máximo dos y eso justificaba pues un esfuerzo extraordinario en términos presupuestarios, en términos de gasto público, que ayudara por una parte a sostener el tejido productivo, que no hubiera problemas de liquidez de las empresas y por otro también a sostener las rentas. Los famosos ERTEs son el ejemplo paradigmático, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido? Pues que esto ha sido bastante más largo de lo que pensábamos. Sí que parece ahora que con los procesos de vacunación, por lo menos en Europa, también en Estados Unidos y en otros lugares de países desarrollados, pues parece que estamos ya acercándonos al final, no así en el resto del planeta, sobre eso también habría que hacer un comentario, pero las consecuencias sobre el gasto y por lo tanto sobre el déficit y por lo tanto sobre la deuda, pues probablemente van a ser más profundas de lo que podíamos prever. Eso obliga a un esfuerzo extraordinario en términos de cómo digerir esos desequilibrios y en cuánto tiempo podemos volver a una senda de una mínima estabilidad presupuestaria. Y eso solo se consigue pues con rigor, con planes a largo plazo, con estrategias de definidas y con, digamos, la voluntad de acometer las reformas necesarias para incrementar la competitividad. Porque uno de los problemas más serios a los que nos tenemos que enfrentar es a una pérdida de competitividad que hace que las consecuencias sociales sean también mayores y con una preocupación muy específica, que son nuestros jóvenes. Los mayores han sido los más castigados por la pandemia. Si miramos en términos de género, es evidente que las mujeres han sufrido más las consecuencias que los hombres, pero los jóvenes han tenido que sufrir ya la crisis financiera del año 2008. Después en los países del sur de Europa, la crisis de déficit y de deuda soberana y del euro. Y cuando ya empezábamos a respirar, pues ha venido la pandemia. De tal manera que sus expectativas son siempre unas expectativas pues muy poco esperanzadoras, con empleos cuando los tienen pues enormemente precarios. Y desde hacía muchísimos años no podíamos afirmar algo que hoy parece evidente. Y es que siempre decíamos o esperábamos que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros y ahora no somos capaces de sostener esa afirmación. Hasta el punto de que hace unos años se hablaba de los mileuristas como una situación, digamos, de poca solidez, de poca estabilidad. Y hoy ser mileurista es casi aspiracional. Porque muchos trabajadores, en particular los jóvenes, pues tienen salarios muy inferiores a esos mil euros de referencia. Por tanto, tenemos que afrontar la situación de forma muy rigurosa y muy responsable. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista político? Significa que eso solo es posible a través de grandes acuerdos que vayan más allá de una legislatura concreta, que vayan más allá de la lógica alternancia política. Estamos hablando de un plan de recuperación presupuestaria, a lo mejor de aquí a final de esta década. Estamos hablando de una reforma al mercado bajo que para que sea sostenible y creíble tiene que ser mínimamente acordada y mínimamente consensuada con los agentes sociales, pero también entre las principales fuerzas políticas. Yo creo que al final el motivo de máxima inquietud es que ese clima político de búsqueda de grandes acuerdos no existe, o por lo menos no existe en la medida suficiente. Y España es un ejemplo clarísimo. Otros países lo han acometido desde otra perspectiva y seguramente saldrán antes y mejor que nosotros.